Comenzar con una muy linda noticia que todos estábamos esperando, los teatros volverían en Buenos Aires. Así es, toda la información la tenés en este informe, mirá. Así es, finalmente parecía indicar que la vuelta del teatro es inminente. Es que luego de varias idas y vueltas, el Ministerio de Cultura creó un protocolo para que los actores puedan volver a desenvolverse arriba de un escenario, cumpliendo con ciertas normas sanitarias. De esta forma, se podría llegar a salvar la temporada de verano teatral, la cual se iba a ver seriamente comprometida sin funciones. La cartelera de Cultura anunció ayer en una serie de tweets que la actividad volvería. Hoy quedará establecido el protocolo general para las actividades teatrales conjuntamente con la Secretaría General de Presidencia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, miembros de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, ADET y actores. Rezaba el comunicado que difundió el Ministerio a través de la red social del Pajarito. Este protocolo, recomendado para las actividades teatrales, sujeto a la aprobación de cara a jurisdicción del Teatro Nacional, fue resultado del teatro con las partes involucradas para atender las demandas y necesidades del sector para la vuelta segura a la actividad. Continuaba de esta manera el comunicado. Recordemos que hace unos días el panorama era otro. Si bien se esperaba una pésima temporada costera para las figuras del mundo del espectáculo, el nuevo protocolo podría salvar el verano. En Capital Federal el panorama es más claro. Se va a habilitar la producción de cine, televisión y series con protocolos. Van a quedar habilitados los eventos culturales al aire libre con una capacidad máxima limitada tramitando los permisos correspondientes. Además, en las plazas y parques va a estar permitido el uso de calecitas y postas aeróbicas y en los edificios se van a poder usar los espacios comunes solo entre convivientes. También va a volver a abrir al público el ecoparque, expresó recientemente el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, refiriéndose a la industria cultural. Una muy linda noticia este fin de semana, estábamos todos mal porque no se sabía, aparentemente que sí, que no, pero lo cierto es que ya se va a poder disfrutar del teatro respetando todo el protocolo sanitario. Gran noticia y qué lindo arrancar el programa así, la verdad, después de todo lo que hemos pasado.